En el NER, entonces, luego se traen de NER a NER, a NER, a Báquera, a Ópera, a Ópera, a Ópera, y de hecho, bueno, a mí Pokémon Trainer, lo personal, me gusta, me gusta mucho, lo usaba antes, y ahorita estoy aprendiendo a usar Palutena, y no, lo usaba antes, me acabas de destruir con él, ah, pero ya no lo uso en singles, lo droppee, por Mario, por Mario, Mario, está muy chido, te llevaste la stop de Big Boss y la stop de, le intenté, lo intenté, ay, no, pero, yo estaba ahí, Yo estaba ahí presente, B2O, vi, te llevaste una stop ahí, en la parte superior, es que nos viste arriba y dije, son míos, son míos, ¿cómo se atreven a andar por arriba cuando soy Mario? Más de 100 contra Mario, y arriba sin la dos shared, son míos, vamos a elegir equipo rojo contra equipo azul, Zen con Wolf, Beth con Inkling, Mare con Palutena, y Potter con Pokkutena, y el centro con Ivy Swords, Pero a mí, si no es la mejor opción de Ivy Swords, la net, bueno, es mi favorito de los tres, sí, siento que sí, si usar Squirtle, está bien, ¿no? Todavía tiene combo games, sí, pero creo que con Ivy Swords puede mantener esa distancia, y es que no está tan cerca de su compañero, Buen escudo, empezando 10 segundos, ya, se hacen llegar, el equipo, ¿qué están manteniendo? Están manteniendo de uno contra uno, porque, ahí va a ayudar, ahora no pudo, no pudo, Por parte de Mane, regresa, tiene una respuesta por parte de Potter, porque, allá ya se había posicionado Zenkai para colocar ese off-screen, ¿viste? Rampic Jam, ese Rampic Jam de Inkling, ya está muy, muy, muy rotillo, ¿por qué? Sí, ya está muy roto, tiene mucha prioridad, ¿no? Sí, además de que el ángulo en el que suelta al enemigo, es muy cercano al stage, entonces, cualquier cosa que tú pegues, estando parado en el stage, le va a conectar, off-smash, forward-smash, down-smash incluso, o sea... No, manches, no, pues es que, la verdad, Intel es un muy buen personaje, controla muy bien en el tral, y, y tiene unas cosas que hay, y hay, su bunker, su bunker está muy, muy bien, muy bien esperado por parte de Mane, pero... Sí, de hecho, bien, estamos viendo que... Se parre y por parte de Mane... Pared y Zenkai lo saca, y lo pone en una situación un poquito incómoda, pero Zenkai aún así no pierde, no pierde la calma, regresa sin problemas, está enfrentando a un personaje que también tiene mucho porcentaje, y Zenkai cubre a su compañero para que Peto pueda hacer el exgarde sin problemas, excelente, está en el... Pero, de hecho, sí, pero ahí, ahí, este, ahí se obtuvo muy buena, bueno, estuvo, esperado, fue muy paciente para que no les guardearan tan, de una manera tan fácil. Es cierto, muy buena por parte de Potter. ahí queriendo puniciar, bueno, desgarrear a Inkling, a mi se me hace no tan buena opción porque la de Inkling tiene muy buena recomendación Es demasiado larga y aparte el inicio del OP tiene un kickbox muy extraño se me asemeja como el shine de... o sea no tan agresivo pero si tiene un empuje horizontal interesante un knockback muy raro que te lanzas hacia afuera que muchas veces ya veo con eso en ti es para no volver Mira, te decía de los combos y acaban de ver, pobre Seca y lo traían de ping pong Sí, pero qué buen knocker por parte de Senkai Un buen DI por parte de Madre, para regresar pero aprovechan para quitarle porcentaje a Potter y ahí está, eso, justamente esa estrategia muy buena por parte de Beth y de Senkai ese Power Smash que no conectó Unfield, interesante, pero no alcanzaron a seguir comiendo Buenas hojas navajas por parte de Potter Potter se posicionan Las hojas navajas de Davis me hace que... Ah, pues ya no es un buen proyectil para mí, la personal pero... Ya, ¿sabes qué escucho? Escucho a Singles, ya lo están empezando ¿Ya están empezando a Singles? Sí me gusta, sí me gusta Sí, acabo de escuchar precisamente a Singles contra Oscar Singles, un chico muy, muy, muy bueno de Jalapa ¿De Jalapa? Sí, desde Jalapa, desde Veracruz llegaron Davos Llegó Moon, que ya lo conocemos y estuvo acá en Querétaro pero vino desde la vida Y Singles Sí, sí Un excelente Link en el Smash 4 Vale Estaba excelente Y ahorita no me sorprendería que su Link también esté muy chido Ah, pues ahorita el Link está un poquito mejorado Bueno, no un poquito, bastante mejorado Sí, sí Yo sabía que gracias a Dios que mi pequeño Link ya funcione de una forma más cercana Uh, ahí está otra vez, el gran release ¿Ya? ¿Viste el ángulo del lanzamiento? Sí, está perfecto para que le pegas lo que quieras No hay mucha opción después de eso No hay mucha opción después de eso Si fueras Inkling yo creo que podría pegar hasta RAPID Ya RAPID Ya RAPID Ya RAPID Ya RAPID Ya RAPID Está difícil la verdad que el... El match contra Inkling es algo extraño Pero... Lo están haciendo bastante bien Ahorita... Yo estaba leyendo Uy Uy, que sos combate Hasta su forward, su forward throw, ¿viste? Sí El ángulo es muy cercano al sueno O sea que es como de... 5 grados el lanzamiento Y RAPID Yo también Uy, Dios mío Bueno, bueno Bueno, uno a uno Uno a uno, pero... Mucho porcentaje por parte de Manny Pero las opciones... No, pero RAPID No, pero RAPID Tiene... Uy, casi No, fue un backer Se llegó la start con el backer Ok, no puede ser No alcanzó a leer este salto Porque se puede haber acabado con el... Cuando falló en LOPI Que lo que después es el stage Bueno, un down smash ya ves que... Down smash Fíjese, conda Casi ni está roto No, no, no Ni sirve esa cosa No, no Ni en neutral Tiene frame data bien fea Knockback bien feo Sí Rango feo Sale, sale, sale volando bien horrible, no Sí, no Esta cosa no sirve No, no entiendo por qué lo usan en danza de la neta de Wolf Ni trae nada No Muy muy buen juego por parte de Senkai y de PED La verdad, muy buen juego Se recuperaban bastante bien Sí, pero es que yo no esperaba a Manny Que le lanzaran a su compañero hacia su LOPI MASH No, ya tenía Manny cargando el LOPI MASH Ya estaba listo ahí Pero en ese momento Senkai ya estaba atrás de Potters Y cuando, en cuanto salió volando, ve, Senkai dice tú también Y salió volando los dos O sea, probablemente fue planeado por parte de Senkai Que se soltó su forward smash justo en el momento Para que también le diera el up smash, ¿no sabes? Muy, muy inteligente por parte de Senkai La verdad que sí Que además, y Senkai No sé cómo hacer parte A ver qué tal esta segunda ronda En Down City Muy bien Estamos un poquito más de space Para intentar Al final El backer Golpeando incluso a los dos Ehh 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 ¿Regresa más rápido ahora? ¿Eh? ¿Regresa más rápido? Sí, regresa más rápido Y con más potencia también Más no-pack Más no-pack Entonces, podría ser buena opción Porque le quitas una opción muy importante A Ivistor que son su... Bueno, su me gusta ver prácticamente ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Uy! Saludando a su compañero Es que el Mashin la está acá Y no se alcanzó a esa parte Pero el VI lo salvó Ehh 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 Mira, a ver Están queriendo acá este... Desgardear a... A Mane con todas las ganas del mundo Si quiere vengar de su downer Maldito, ahora yo te llevaré con un downer también ¡OPPER! Ok, muy, muy, muy buen ejercicio por parte de Sinkai Ya Potter ya le había puesto el... ¡Pum! 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 Están... Están bailando mientras Mane no encuentra la forma de... De acercarsele No, no puede No entra Ahí va Con un layer lenta, pero... Lo detiene enseguida Sinkai Vamos a tener... El Open Smash Muy buena reacción por parte de Potter ¡Excelente! Hablando de reacciones A ver, a ver... ¡Uy! ¿Qué pasó? El... 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 El side beat de Wolf le pegó a Potter Y Mane le pegó a... Al equipo rojo Sí, creo que sí No estoy muy seguro, pero... Digamos que sí Fueron muchas cosas Esto me pasó tan grande Uy, buen backer Pero hoy también se lleva Monter en el backer de Mantena Un Wolf entró volando y... Voló mi compañero con su ratio láser Bien, regresamos al enfrentamiento Mane cuenta con dos vidas Sinkai también El porcentaje de Mane es un poquito más crítico que el de Sinkai Sinkai está nuevecito Sí, no le han hecho nada Sí, sí No le han hecho nada Ese... Muy buen respeto Sinkai Ese... Lo quiero también Pero no, estaba muy le... No, estaba muy lejos Estaba muy lejos Como que el porcentaje ya salió, ¿no? Sí, sí La ventana del porcentaje fue demasiado fuerte De hecho, la ventana del porcentaje es como entre 80 y 90 Además, ya no alcanzan Tienes que hacerle una buena lectura para... Iiii... Querían agarrar el multijab para lanzarlo hacia el upsmash Pero no lo persiguió Si es lo que no aplica maleta ahorita Les van a quitar un escote en Senkai Que es lo que no se suda en Senkai Pero... Pero muy muy fuerte de Senkai Lo salmó a su compañero Pues... Dando el combo back Muy buena Uuuu... Muy buena, muy buena De hecho, muy buena estrategia Ese grand release con su invencibilidad, la verdad Está bastante... Bastante ratillo Sí Tratando de hacer... Yo creo que te lo dijimos Es un forward throw Y otra vez situación de uno contra uno Uno contra uno Bet contra... Contra Mane Inklink contra Palutena Híjole La veo un poquito más difícil para Inklink A pesar de que sea... Muy rápida Los multijab para Palutena le ayudan muchísimo Además de que ese backer Tiene inmunidad A la vez... Tiene una inmunidad y... Y es bastante... Tiene poquito... Muy poquito ending lag cuando cae en el suelo Así de... Ponerte murallas de backer, 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 backer Y funciona Bueno, le acuerdo de todo lo que dijeras... Jajaja Y ahí va, mira... Ahí va la muralla 42 contra 44 Pues van bastante parejos, eh... No... Estamos parejos Yo también sé pegar backer Dice... 51, 51 ¿Qué es esto? ¿Me pegas tú y te pego yo? No... Double fade De... 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 No lo deje, pego a la... De... Se fue un 2-frame En el clásico. Maisa lo vibra Es que a veces parece, pero muchas veces no es 2-frame Lo alcanza a agarrar Antes de... Antes de que se agarre... De ver la sensación de que se agarre... Es que como no vi que saltara el income... ...es de the bed, por eso no me fijé si fue 2-frame Es que ahorita ya el 2-frame no te da salto. No, a veces sí. Cuando lo guardas, sí. Pero cuando usas tu salto, luego haces la recuperación y te hacen un 2-frame, ya no te dan salto. ¡Oye, Draco! ¡Oye, estaba cerca la ventana! No alcanzó a punicear este man ese SIP. Quiere darle con un backer. Es pelea de backers aquí. No alcanzó a conseguir. ¡Optrow! No, ya está. Ya está. Tiene mucho porcentaje para el Rage. Y el Rage, hermano. No, aún no entra el Rage en el personaje. ¡Uy, qué bajo lo leyó! Pero en el caso de pegar el SIP. No, el SWT fue el SIP nada más ahí. ¡Uy, qué buen forward tilt! No, no, no. No, no se va. No, no se va. No, no se va. No tiene kill throw, según yo. La película estaba... ¡Qué buen upperc …! ¡Y! ¡No! ¡Qué triste, Lord! Aunque te quiera! Aunque te quiera, ya no había manera. este stage chasis estuvo muy cerdo, demasiado, no puede ser. Creo, creo que por un instante Bet pudo saltar. Sí, pudo haber saltado, pero no se esperaba que lo alcanzara, lo más verdad es que pensó que iba a pasar por debajo, o sea, que le iba a pasar y, pero ¡pum! Triste, triste, también que lo estaba haciendo, también que lo estaba haciendo. Pero estuvo muy bien, de hecho, por poco, por poco realmente. Vamos uno a uno en esto y vamos a ver qué pasa ahorita. No, pues qué clasicaso, eh. Así sí me gusta. Sí, están chidos, están mucho. Sí. ¿Qué pasa? Mi teléfono luego hace cosas raras. Mi teléfono, mi brother, no sé ni por qué. ¿Qué pasa? ¿Eh? Está trabajando, yo escuché. Va a llegar en la tarde. Sí. Qué triste. Ya no alcanzó, creo que ya no alcanzó ni entrar a singles. No. Pero va a llegar para las cruz. Eso. ¡Uh! Ahora sí tenemos crew completo de Irapuato. ¡Ah, huevo! Que lo vamos a hacer bien feo a todos. ¿Sí o no, compa? Crew Irapuato. Bueno, crew Iguanajuato, de hecho. ¿Crew de Guanajuato? Crew de Guanajuato. ¿Crew de Guanajuato? Zela York y Irapuato juntos. Ah, güey, Irapuato. A ver, voy a hacer un movimiento. Pues al parecer se mantienen los dos equipos sin ningún cambio. No vi en cuál stage otra vez si iban a estar, pero va a empezar ahora sí, el último juego. Ya que estoy manquito mínimo quiero aprender a agarrar. Y comienza el combate, el último combate para pasar a Winner's Final de Doubles. Y el Japs de Linklain atrapando a Palutena para conectar a la hoja. Pero acá tenía potter de acción de un lado y de otro lado. Lo cubrió bastante bien. Bastante bien. Así que si el Zinkan metiendo sus fans. No, este... Pues ahorita empezaron tranquilos. Ahorita menos agresivo que el anterior. El upper que ahí vas a conectar a su compañero también viene. Ese upper tan chiquito de Ivisore. Deberían debufearlo. Sí, yo creo que le hace falta. Sí, no, un upper más grande a Ivisore. Y más fuerte. Sí, sí. Más knockback. Más knockback, sí. ¿Sí o no? Buena respuesta por parte de... Qué oma ciencia por parte del poder. Aprovechando que los forward smashers los puedes cargar un año ahora. Ahora sí. Yo creo que el Gran... ¡Uy! ¡Chifre! ¡Chifre! ¿Lo tiene que salvar a su compañero? No, no, no. No lo hace. Sí, pero bueno. No fue purís grande, es lo bueno. No alcanzó este Zinkai a salvar a su compañero. ¡Oh, no! Se lleva con el tristemente. No alcanzó el Ivisore. Si lo hubieran lanzado, hubiera quedado la vuelta de Invencibilidad. No hubiera hecho nada, lo que sea. Muy triste, pero pues... Ya con eso empareja el juego. Más o menos. O sea, Charizard sale para llegar a morir. Todavía alcanza a... Pues por eso mismo lo sacan. Para que... Porque Ivisore, el este se muere con cualquier golpe. No sé por qué tal. ¿Vuelta chica? Potter que sale volando. Está off stage. Se encargo busca. No lo consigue. ¿Qué está pasando en el otro lado del stage? Tratando de... Este Manny tocaba desgardear a Beth, pero... No lo consiguió en este caso. Este Manny lo tiene en la orilla ahí. No lo deja salir, pero... ¡Oh! Ese juego Smash. Aprovechando el ending a aquel off smash. Es como... ¡Rebacker, Sebacker! ¡Jajaja! Lo buscó hasta... ¡Rebacker lo ataque! Le dio... ¡Jajaja! Está bien, está bien. Ahí se les quitó Beth. ¡Jajaja! 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 No vuelva. ¡Jajaja! Estando de... ¡Uy! 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 Ese que te decía que está lanzando hace rato y ahora sí lo conecta. No hubo nadie que salvarse. A ver... ¡No! Pobre Seca ahí está. ¡Uy! 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 ¿Tenieron gafs? Será que Goole se salió en Skii de Zen y lo agarró también muy lejos. ¡Uy! ¡Uy! Se backthrow creo un downthrow bien amagado. ¡Uy! ¡Mira el bacheo de este hombre! ¡Salió como en un secundo! ¡No guay! Y ahora sí nada de... ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Uy! ¡Bastante! ¡Uy! No por ahí egentling porque si hubiera pegado el draft jar con el lockdown, pues... ¡Mmm! Bien... Otter tratando de aguantar ahí. Sí. Sí, lo voy a traer a esperarlo pero no lo alcanza. Hasta a Beth, tanto utilizan este techo que esta vez la utiliza a su favor cuando venimos encima para ver que le golpean. De hecho, muy buena experiencia. Y casi lo más, si se fue, yo pensé que no se había ido. ¿Qué? Sí se la como. Y este, otra vez está en su última vida. Ayudate mucho por saltar. Y acá Beth, ahí tiene otra y aquí. Ah, se cae esta vez. Llévate ese rodillo a donde quieras porque te lo vas a pintar, maldito. Uy, esos parries. Ve a pintarle las puertas del cielo y va a dar un forward smash con las alitas. No, y otra vez ese. Eso es ahí fallido en el escudo. Tiene que matar rápido a Charizard, si no se puede complicar. Se le está lleno encima a Manny. Yo creo que eso no es tan adecuado. Uy, lo mío. Manny asegura el stock. Ese forward smash cargado a tope, literal, a tope. Y aún es viable pero... Están, ¿qué? Están, ¿qué? Tratando de tomar el stock de putter desesperadamente con esos forward smash? Putter. Que no lo fuerce, que no lo fuerce. Un pasito. Eso, eso. Muy buena. Aún es posible, aún es posible. Uy. Se arriesgó, se arriesgó. Un pasito. Es que, no. Los get ups normales en este juego ya no están. Uy. Se va a hacer por poquito y conecta. Y a Charizard se acabó. Y alcanza hasta arriba. Y toma el stock. Y así es como el equipo de GSRG alcanza a la... Winners Finals. Winners Finals, ya. Doubles, Manny y Putter. No. Ese stock que le quitó Wolf, estuvo... Fue lo que lo mató, literal. Sí. Pero es lo que digo. Los get ups normales, nada. En este juego, no. Están bien... Están bien feos, ¿no? Ya no sirven para nada. Sí, y aparte ya la invención también dura bien poquito. Entonces... Tienes punis seguro en muchas forward smash. Ya no hay nada que hacerle.